El delegado del Gobierno andalujo, José Luis Ruiz Espejo, ha conocido el desarrollo de los trabajos en una visita realizada este martes junto al Delegado Territorial de Fomento y Vivienda, Francisco Fernández de España. Espejo ha indicado que en estos momentos se ha cometido ya la colocación de la viga de hormigón, el elemento estructural, con un peso de 50 toneladas que se ha instalado mediante una grúa y posteriormente se procederá a colocar la barandilla inescalable de 1,10 m de altura, así como la iluminación en todo su recorrido y todos los demás acabados necesarios. La previsión es que la pasarela esté operativa en el mes de abril, ha afirmado. Bueno, buenos días. Primero agradeceros que estéis aquí en esta visita de obra a la construcción de la pasarela en San Pedro de Alcántara sobre la A397 que estamos realizando esta mañana. Hemos aprovechado la colocación de la viga central horizontal de la pasarela que se realizó esta pasada noche, una viga que tiene un peso de 50 toneladas, que se ha tenido que hacer con una grúa especial y que, como ven, es el eje central de lo que va a ser la pasarela. Aprovechamos para la instalación y colocación de esta viga central para ver un poco el estado de la obra, que en este momento se encuentra prácticamente al 70% de su ejecución. Saben que es una obra que tiene un costo aproximado de 312.000 euros, en el que el plazo de ejecución estaba en torno a los cuatro y los seis meses. Y que, bueno, en este momento podemos decir que marcha a buen ritmo y que, si se mantiene este ritmo de obra, prácticamente en torno al mes de abril estará finalizado y se podrá poner en servicio. Además, la instalación de dicha pasarela recoge también la continuidad del aserado para facilitar todo el tránsito peatonal o de usuarios de bicicleta, que pueda permitir la conexión saltando o evitando el cruce por la 397 y facilitando la conexión de toda la zona comercial que existe en este entorno. Creo que podemos decir que tras los primeros meses sobre el replanteo de la obra, pues la empresa adjudicataria está llevando el trabajo, como decía al principio, a buen ritmo y va a permitir que las próximas semanas veamos ya prácticamente cómo se va a ir finalizando la actuación y se pueda poner en servicio. Yo creo que hoy, bueno, queríamos destacar primero la marcha de estas obras. En segundo lugar, que creo que es un compromiso que adquirió la Junta de Andalucía y que hoy podemos corroborar que se está, se ve, se ya se está viendo y por tanto comprobando y que, como este, pues aquellos otros compromisos que la Junta de Andalucía tenía hechos con Marbella, con San Pedro de Alcántara, especialmente con los vecinos y vecinas de San Pedro de Alcántara y de Marbella, pues los vamos a seguir cumpliendo y van a ver los hechos en los próximos meses, de manera que, bueno, pues se pueda poner en servicio todas aquellas actuaciones comprometidas y que benefician a los vecinos y vecinas de San Pedro de Alcántara. A continuación de esta visita vamos a ver también el centro de salud, donde también se ha procedido a instalar una nueva máquina de radiología que va a permitir también, bueno, pues la realización de pruebas diagnósticas con mucha más precisión y, por tanto, mejorar también la atención que desde el punto de vista sanitario se realiza. Y además, en todos los centros de atención primaria también se han realizado más de 16 actuaciones para mejora de la accesibilidad, con más de 300.000 euros por parte de la Consejería de Salud y solo en el distrito Costa del Sol más de 100.000 euros dirigidos a la mejora de la accesibilidad, entre ellos el centro de salud de San Pedro de Alcántara y también creo que Leganitos y algunos más en Marbella. Es decir, que seguimos haciendo actuaciones, seguimos mejorando los servicios y con ese empeño y con ese objetivo vamos a seguir trabajando desde la Junta de Andalucía. En este caso, a través de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, como la construcción de esta pasarela y, en segundo lugar, todo lo referente a las mejoras en atención primaria y en salud, a través de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que, como sabemos, está aquí su delegada territorial, que es Ana Isabel González, además también de San Pedro de Alcántara, con lo cual tiene un empeño especial en ir dando paso en la mejora de todo lo que supone la asistencia sanitaria en San Pedro de Alcántara. ¿A la cual está previsto? ¿La pasarela? Sí. La pasarela, creemos que con toda seguridad en torno al mes de abril va a estar finalizada toda la actuación y la ejecución de obra y, por tanto, se podrá poner en funcionamiento, se podrá usar a partir de esa fecha que tengamos finalizada por completo la actuación que comprende el proyecto. Buenos días a todos y a todas. Para mí, que estoy además en representación del Grupo Municipal Socialista, donde hemos sido invitados como corporación, es una gran satisfacción el ver cómo los dos años de gobierno que yo presidí empiezan a dar su fruto de manera de ejecución de obras en este momento. Esta era una obra que no solamente la hicimos pensando en la mejora de las infraestructuras para San Pedro de Alcántara y para la ciudad, sino que también la hicimos escuchando a los ciudadanos. Yo recuerdo cuando la propuesta inicial de fomento en la Junta de Andalucía eran tres pasos semafóricos. Escuchamos a la ciudadanía, la ciudadanía nos pidieron en aquel momento los pasos elevados y la Junta de Andalucía actuó conforme la mayoría de los vecinos de San Pedro de Alcántara le estaban solicitando para una obra de estas características. Digo esto porque es importante el confrontar las políticas de atención que hacemos los socialistas cuando gobernamos con las políticas de espalda de la ciudadanía, como gobierna en este momento el Partido Popular y Opción Sanpedreña. Pero no solamente se queda en esta obra. Como bien ha explicado antes la delegada, ya tenemos la licitación completada y en este momento se va a estar estudiando la elección más adecuada para la adjudicación de esas 10 empresas para el Centro de Salud de San Pedro de Alcántara. Ya tenemos también desde la Junta de Andalucía el libramiento específico para ese centro educativo de secundaria y bachillerato en la chapa, justamente a la altura del hospital Costa del Sol, con una partida presupuestaria de 6.600.000 euros. Y también está el impulso por parte de la Junta de Andalucía del Centro Educativo de un IESO, un instituto en San Pedro de Alcántara, que lo que vamos a solicitar es premura a urbanismo y a la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara para que eso sea una realidad inmediata. Por lo tanto, acción, propuestas y ejecuciones de obras y de demandas ciudadanas por parte donde gobernamos los socialistas, en este caso la Junta de Andalucía, con los acuerdos alcanzados de cuando yo era alcalde en el Ayuntamiento de Marbella, frente a un Partido Popular de inacción, donde no aparece nada en los presupuestos, donde no se hace ninguna obra, donde no hay ningún paso previo a las licitaciones ni a los estudios programáticos y donde solamente existen fotografías y engaños continuados de la ciudadanía de Marbella y San Pedro de Alcántara. Bueno, cada uno tiene que saber cuáles son sus prioridades. Mi prioridad mientras he sido alcalde ha sido Marbella en todo momento y mi prioridad también, estando en la oposición, sigue siendo Marbella. Pero la responsabilidad de ser alcalde, la que yo entiendo que una de las ciudades más importantes de España, está a las 24 horas al pie de cañón. La señora Muñoz parece que es muy aficionada a los viajes, además, viajes improductivos para Marbella o improductivos para la Administración. Yo no sé si ha tenido algún tipo de producto o de beneficio en su ámbito personal, pero lo que no podemos permitir es que tengamos un ayuntamiento donde la mitad de los miembros del equipo de gobierno tienen que compaginar su acción en el ayuntamiento con su acción en otras administraciones, dice el Senado, Parlamento, Diputación de Málaga, Mancomunidades y encima a la primera de cambio aprovechan las oportunidades para darse viaje y vuelta por el mundo como si fueran Willy Fox. Mientras yo fui alcalde, absolutamente todos los miembros de mi gobierno debían de tener disposición total para gestionar, como no podría ser de otra forma, el futuro de los marbelleiros sanpedreños.